Violencia sexual en varones. Un tema para vejez creativa. ¿Por qué? Porque hay varones que llegan a la vejez arrastrando violencia sexual de una, de dos, de tres veces a lo largo de su vida y que requieren de sanar en este momento. Carla Barrios, nuestra invitada el día de hoy, es una experta terapeuta sexual y tiene mucho tiempo con la psicología como base, con la tanatología como auxilio y también tratando de resolver estos asuntos, de ayudar, de acompañar a las personas en resolver estos asuntos, Carla, que pesan en la vida. La violencia sexual, así como muchos años fue callada la violencia contra las mujeres por siglos, la de los hombres yo creo que todavía no se destapa. ¿Qué sabes de eso? La violencia sexual específicamente en los hombres es una situación muy invisibilizada, muy poco reconocida también. Hay una idea de que los hombres no reciben violencia sexual. Que no les pasa nunca nada. Que no les pasa nada. Y eso hace que haya un mayor estigma. Incluso hay mucho descrédito. Para un hombre que se atreve a decir, viví violencia sexual, puede ser una cosa terrorífica porque efectivamente nadie les cree cómo va a ser posible. Y eso lo escuchamos frecuentemente en terapia. Que a lo mejor han vivido el abuso sexual infantil, es decir, en edades muy tempranas. A lo mejor hubo algún intento de decirlo, de compartirlo. No, eso no te pudo haber pasado. Te lo estás imaginando. O que a lo largo de su vida tuvieron una experiencia o varias de violencia sexual y que tampoco hubo el reconocimiento. Pero además hay una gran vergüenza. Porque además se cree que los hombres, como a los hombres les enseñan desde esta en Occidente, en nuestro México, a vivir desde el golpe, desde el choque, desde la fuerza, desde la violencia. Eso finalmente hace que se crea que únicamente pueden ejercer violencia, pero que no la pueden recibir. Y entonces hay una sensación de no soy lo suficientemente hombre. No tuve la fuerza, no pude defenderme y eso hace que me sienta con mucho malestar. Pero incluso que el entorno muchas veces desacredita. En terapia escuchamos mucho mujeres y hombres que dicen cuando los niños, por ejemplo, hombres, viven abuso sexual infantil, pero no le pasó nada. Nada más lo tocó. Sí, claro, claro. Y entonces es, ¿quién puede? Digo, no solo pasa con los hombres, pero es cómo se va desestimando la experiencia de esa persona en particular. Y que entonces hablarlo, verbalizarlo, cuesta muchísimo trabajo. Porque no solo es la experiencia, sino reconocer que mi entorno no me está pudiendo sostener y no me va a creer. Yo creo que sería muy interesante preguntarle en general, que si pudiéramos hacer una encuesta con los terapeutas sexuales, ¿qué ha pasado a raíz de la denuncia mundial del abuso sexual de sacerdotes católicos en su mayoría contra niños, que ahora son hombres, los que destaparon la gran cloaca del padre Maciel, fueron hombres adultos mayores, que sacan un libro que apenas si podían dar crédito. ¿Qué impacto ha tenido una denuncia masiva? Porque se despertó la alerta en muchos países. ¿Qué tanto ha servido para acercarnos nosotros los varones a pedir ayuda profesional? Porque ya no soy el único. Aún así sigue habiendo reticencia, porque además tendríamos que hacer un paréntesis. Estas denuncias empiezan a darse desde los años 60 y 70, pero finalmente todo el sistema hizo que se fuera parando y deteniendo. Ahora vuelve a resurgir con mucho más fuerza, incluso por las denuncias específicas que se están haciendo. Sin embargo, para muchas personas cuando se denuncia el abuso sexual es denunciar todo un sistema. Porque no solo se denuncia la persona que abusó. Muchas veces cuando escuchamos sobre todo historias de hombres que han vivido violencia sexual, vemos que hubo complicidades. Hombres que estuvieron también sabiendo que estaba ocurriendo la violencia sexual y que no hicieron nada. ¿Por qué? Pues porque además dentro de la violencia sexual hacia los hombres hay un mensaje implícito que es yo al violentarte sexualmente, al ocupar tu cuerpo, te mujerizo, te convierto en menos hombre en automático. Y eso es muy fuerte, porque entonces es te quito poder, ya no eres lo suficientemente hombre. Esa es la idea y regresando, es la violencia lo que busca es quitar el poder o restar el poder para yo tener el poder y demostrarte que soy mejor que tú. ¿Cómo vive ese hombre violentado sexualmente a lo largo de su vida? Porque estamos hablando que llegas a la vejez y quieres denunciarlo o corregirlo. Pero en tu vida, ¿qué te pudo haber pasado? Pues muchas veces hay mucha inseguridad, hay mucho malestar, mucha desconfianza. Hay una sensación de mucha incapacidad y además de mucha vergüenza, donde no sé qué hacer con mi cuerpo, donde además tengo mucho temor de ejercer también violencia, porque hay esta idea que si vivía abuso sexual o violencia sexual en mi vida es algo que voy a replicar. Entonces hay mucha desconfianza y muchas veces una autoculpabilización que me hace pensar que claro, por eso la vida me va tan mal, porque como yo no pude detener eso, yo merezco lo peor porque yo lo provoqué y porque no me pude defender. Entonces esto es algo que va a generar una desconfianza brutal primero hacia mi mundo interno. Sí tiene que ver o sí se traduce con cosas concretas en lo cotidiano. Hay personas que dicen, a mí me cuesta mucho trabajo tener relaciones sexuales o a mí me cuesta mucho trabajo confiar en las personas o yo con mis relaciones afectivas no puedo entregarme del todo porque tengo mucho miedo y lo demuestro con enojo o hay cosas que no puedo tocar a mis hijos. Son cosas que las personas que han vivido violencia sexual, sobre todo los hombres, van diciendo frecuentemente porque no han sabido qué hacer con esa experiencia de dolor. Yo creo que ahí es un mensaje muy claro también, Carla, para los varones en este caso que nos están viendo que existe la posibilidad de trabajar con esa inseguridad, con ese desamor, con esa debilidad para abrazar y besar a mis hijos varones porque también hay una escalerita, no te toco, no te veo y yo, hijo varón, también necesito el abrazo y el contacto de mi padre o como hija también, ¿no? Pero se limitan mucho más con los hombres. Y que también hay algo importante. Yo siempre digo que vivir las experiencias de violencia requieren mucha fortaleza. ¿Sobrevivirlas o vivirlas? Sobrevivirlas. Ah, sobrevivirlas. Sobrevivirlas. Que es cuando no tenemos una atención específica de eso que vivimos, pero siempre tenemos recursos. A veces cuando tenemos experiencias de violencia, nos centramos en la parte de la victimización y es importante ver que también hemos tenido recursos que nos han permitido salir y que nos permiten fortalecernos y que también los que no hemos tenido nos van a permitir construir nuevas herramientas para bienestar. Eso es muy importante, construir herramientas para el bienestar. Muchísimas gracias, mi queridísima Carla Barrios. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nos reencontramos muy pronto, pero el mensaje es muy claro. Si viví, si sufrí, si padecí violencia sexual como varón en la infancia o a lo largo también puede suceder en la adultez, podemos pedir ayuda y hay solución para esos problemas. Gracias, esto fue Vejez Creativa. Gracias. 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 Gracias.